Hermosa como tú no hay dos Pues eres una en un millón Difícil encontrar como una joya De aquel tesoro de gran valor Las horas se me pasan de volar Cuando me miro en el reflejo de tu mirada Me pierdo adrever al laberinto de tus labios Y aunque se las aniga no quiero escapar Gracias al cielo ya encontré mi trébol de buena suerte Todas mis oraciones yo supo escuchar Pues sabe de antemano que no soy tan fuerte En ti mando aquel ángel que me va a cuidar Si existen otras vidas me encantaría conocerte Cruzar nuestros caminos una vez más Y el reino no sería el calor de tu mano Sin pensarlo dos veces te volvería a amar En el G-Boys Gracias al cielo ya encontré mi trébol de buena suerte Todas mis oraciones yo supo escuchar Pues sabe de antemano que no soy tan fuerte En ti mando aquel ángel que me va a cuidar Si existen otras vidas me encantaría conocerte Cruzar nuestros caminos una vez más Y el reino no sería el calor de tu mano Sin pensarlo dos veces te volvería a amar Que privilegio coincidir contigo Llevar tatuadas tus caricias en mi piel es un honor Con tus besos aprendí a ver las estrellas Con los ojos cerrados Te abrace fuerte a tu alma De seguirte enamorando el resto de mi vida Te pido permiso Oh, 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 oh Oh, 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 oh takich Gracias por ver el video.